Los ojos tristes, tanto recorren, caminan hacia su casa, nadie la espera tomar el pie. Un tenedor y solo, desde ella en la oscuridad, los caminos se diluyen, en el lugar que quisimos estar. Sigo mirando al cielo, espero ver algo caer. Y tomarlo para poder llegar a ti. Un brillo en el espejo. Una pequeña luz. A veces me pregunto, si acaso alguien escuchó su voz. Muchos esperan algo. Nada que resolver. Dios es solo para el mundo. ¿Quieres mirar un suicidio de pie? Sigo mirando al cielo, espero ver algo caer. Y tomarlo para poder llegar. Sigo mirando al cielo, espero ver algo caer. Y tomarlo para poder llegar a ti.